Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Estrés Creativo, mi nombre es Lidia Zúñiga y bueno, hoy más que nada quiero agradecer a toda la gente porque ha estado suscribiéndose a mi canal, visitándome las redes sociales y haciéndome algunas sugerencias, sobre todo para subir algunos videos. Muchísimas gracias, si han comunicado conmigo vía Instagram, Whatsapp o Telegram, muchísimas, muchísimas gracias y bueno, este video va a ser muy cortito, solamente para compartirle algunos de los amigurumis que tengo de Navidad y pues tengo más allá, en estas cajas tengo, en estas cajas que tengo aquí, tengo guardados algunos amigurumis. Ya en otro video les voy a enseñar los amigurumis que tengo de miniatura, que me gusta muchísimo tejer en pequeñito y bueno, bueno, voy a enseñarles, este es uno de los amigurumis que tengo, que es el muñeco de nieve, lo quería vender pero ya mejor no lo vendo porque me gusta muchísimo y pues bueno, hay un video donde comparto cómo tejer esta parte de aquí, lo que son los, se me olvidan los orejeras, también cómo tejer al Grinch, bueno este es un, este yo lo hice, me gusta muchísimo, como que, bueno, yo les voy a dar un consejo, es padre seguir amigurumis de otros creadores y yo también he hecho algunos amigurumis y he tejido, pero creo que es más padre, perdón, es más padre cuando tú elaboras tus amigurumis y los haces desde cero y vas corrigiendo poco a poco cada uno de los detalles que a ti no te parece y los vas corrigiendo. Creo que es lo más bonito, es la manera en que nosotros podemos apreciar lo que hacemos y tejemos y este es uno de esos, mi Grinch, lo dibujas, los vas creando, lo importante es tener los conocimientos básicos y de ahí tú vas eligiendo y vas haciendo las modificaciones correspondientes. Estos son los muñequitos de nieve que también tengo el tutorial, creo que de este no tengo, hice varios, uno le regalé a uno a mi hermana, pero este me encanta porque tiene soporte, tiene, o le puse bits, pero de esas gemas de vidrio y se detiene, ahí se detiene, me encanta, se me hace muy bonito, obviamente para muchos van a decir, ay pues está muy simple, pero como les dije, es su trabajo, tienen que valorar su trabajo, es muy difícil si ustedes comparan el trabajo de otras personas que tienen mucha habilidad o ya tienen conocimientos muy avanzados, obviamente no, no se comparen, simple y sencillamente no se comparen, valoren su trabajo y vayan haciendo poco a poco las modificaciones correspondientes a lo que ustedes vayan elaborando. Este es mi duende, hice arbolitos de navidad, uno ya lo regalé, el primerito que hice en el canal, después hice este que fue el segundo que puse bit, es este, este me gusta muchísimo, se me hace muy lindo porque tiene muchos colores, este otro es para, este es hueco, este solamente le puse alfileres, y se me hace también muy lindo, y este ya es más elaborado, como les dije, ustedes van a ir poco a poquito modificando, y este es la estrellita. Hice varios, recientemente, este lo acabo de hacer recientemente. Los Santa Claus, hice varios Santa Claus, bueno no los tengo aquí, pero hice varios de estos pequeñitos, de hecho traigo uno en mi carro, porque colgué uno en mi carro, está muy, muy bonito, estos me encantan, me encantan los que son miniatura. Este es mi mano, están muy pequeñitos, hice mi gingerbread, mi muñeco de jengibre, me gustan muchísimo los muñecos así de este tamaño, se me hacen muy lindos, a simple vista tal vez para algunos se ven muy toscos, pero a mí se me hacen tan preciosos, y también mi marshmallow, que también lo considero como mi muñeco de nieve, pero ya como más en forma, de este sí tengo un patrón, este sí lo estoy poniendo a la venta, este tiene imán, este tiene imán, pero los imanes que le puse, pues son muy pequeños, es este. Y el Grinch, que lo hice de María de Crochet, que este hice como un colaborativo, proactivo, así le llamo yo, que hago cuando hago de otras diseñadoras, y este, se ve muy lindo, viene con un gorrito, por ahí dejé el gorrito, ¡ay! se me olvidó, déjenles digo, aquí está, es este, y este es con su gorrito. Se ve lindo, pero como que es muy característico el copetito del Grinch, así que pues mejor sin el gorrito. Y hice una bola, se me olvidó mencionar, esta es una bola que hice con unas letras, bueno, no lo saqué, pero tiene unas letras como botones, y es un árbol de Navidad, que le coloqué una, un hilo, que es una hilaza color metálico, de hecho es un poquito complicado de tejerse, pero ahí se ve, y lo puse en esta esfera, me gusta mucho, esta esfera se puede, se puede intercambiar, quiero mostrarles, yo la compré y me gustó mucho, porque si un cambio de la temporada, pues puedes cambiarla, ok, y este es el otro arbolito que hice, le puse esta, esta base de, ¿cómo se dice?, como de nieve, ahí está, le puse estas letras, se las detuve con unos alfileres para que se fueran como, lucecitas, y bueno, este también lo hice, para este año, bueno, nada más que es un poquito complicado ponerlo, bueno, aquí lo voy a dejar, ahorita lo voy a acomodar, y estos son los otros dos Santa Claus, y tengo otro en mi carro, serían tres, tres, en total hice cuatro para este año, y cada uno es diferente, obviamente, y bueno, eso sería todo, ya estoy haciendo aquí, así se lo voy a dejar, así, porque este es uno que voy, estoy haciendo para, es nuevo, y se los voy a mostrar después, así que bueno, estos son mis amigurumis de Navidad, y bueno, sería todo, espero que les haya gustado, nos vemos en el próximo video, muchísimas gracias, aquí está otro arbolito, miren, aquí está otro arbolito, de Navidad, este es Plain, son este, para las lapiceras, creo que si ya lo vieron el video, si no pasen a verlo, para lapiceras, plumones, marcadores, plumones, bueno, le llaman rotuladores, pues van muy padres, así que bueno, ahora sí, me despido, muchísimas gracias, por estar aquí en Estrés Creativo, por seguir mi canal, en las redes sociales, y pues, eso sería todo, bye. Felices fiestas, que se la pasen muy bien, feliz Navidad, y pues bueno, muchos deseos, lo mejor, mucha prosperidad, para todos ustedes, bye. Por fin, ya está nevando.